A continuación, Economía y Negocios Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF, presenta Economía y Negocios Un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial Con la conducción de José Luis Iturralde, Economía y Negocios ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más Economía y Negocios desde Telesucesos Hace unos 5 o 6 meses tuve el placer de entrevistar a Guillermo Verduga Un joven técnico en marketing que ha trabajado en varias empresas importantes y multinacionales Ya que venían con un propósito, el mercado se abrió El mercado automotriz se abrió a la llegada de la industria china, de los vehículos chinos de buen nivel Porque tú sabes que la industria china tiene de todo Y había uno como estigma de que los chinos no necesariamente eran productos de calidad La historia y los hechos le dan la razón a la industria china Ya que es de donde provienen la mayoría de las fabricaciones de los productos Los iPhones, los teléfonos, las laptops, vehículos, inclusive de las grandes marcas son asamblados en China En el Ecuador actualmente, y hemos entrevistado a algunos personajes Hay una gran gama de vehículos, de opciones de vehículos de muy buena calidad Y a muy buen precio, entre ellos es la empresa Bike Guillermo, estuvimos aquí hace, me parece que fueron unos seis meses, no sé Correcto Cuéntanos un poquito, bueno, hace seis meses hablábamos que Automotores y Anexos Una importante, sino de las más importantes empresas de importación de vehículos Las más reconocidas, con una trayectoria muy grande Tomaba la determinación de irse por un vehículo diferente Porque ustedes tienen Renault y tienen Nissan, ¿no? Sí, correcto Y claro, hablamos mucho, pero no sabíamos cuál hubiera sido el desenlace Ahora usted ya tiene, me parece, que dos concesionarios importantes Quito y Guayaquil, ¿no? Sí, bueno, buenas noches, José Luis Buenas noches, televidentes Sí, te cuento un poquito más de la marca Ahora ya tenemos cuatro puntos a nivel nacional Sí, y bueno, uno temporal en el recreo Con esto del autorrecreo El autorrecreo Nos ha ido bien, hemos construido marca, digamos, en la medida de los recursos también Pero vamos bastante bien Las últimas ventas que registramos el mes pasado fueron de 53 unidades Eso En el mes Estamos hablando de Quito, Guayaquil Quito, Guayaquil y Manta Y Manta Por el momento Próximamente aperturemos nuevas plazas Plazas tan importantes como, por ejemplo, Ambato Como, por ejemplo, Machala Río Bamba, Cuenca Y hay muchos otros puntos Entonces, próximamente estaremos en estas plazas Pero ahora, queríamos entenderle bien a la marca Queríamos ver la primera respuesta del público Ha sido bastante favorable Prueba de esto es que estamos lanzando hoy un nuevo modelo El X55 Que es un crossover Muy equipado Tuvimos muy buena respuesta Incluso el mes pasado cerramos 17 ventas de este modelo Y la idea es traer más modelos que sean competitivos Que se acoplen mucho a la dinámica del mercado Y a lo que está pidiendo el consumidor Que son, sobre todo, estos vehículos de SUVs pequeños O los crossover O sea, que entren en un rango de precios razonable Y que, sobre todo, tengan una marca de respaldo Como en este caso, los automotores de anexos Claro que sí ¿Cómo ves la relación de la gente en cuanto al Made in China? ¿Ya tiene un criterio más formado sobre este tipo de productos De alta gama que tiene la China? Sabes que el Made in China ya va tomando un contexto diferente China se ha enfocado mucho en fortalecer esta imagen En cambiar este estigma Y hay empresas que lo están haciendo muy bien a nivel mundial Incluso muchas La potencia china, digamos, está metiéndose ahorita En muchas corporaciones de hace muchos años Por ejemplo, están realizando compras en acciones De Mercedes-Benz, en Volvo, en BMW Entonces, están integrándose a estas marcas tradicionales Y trayendo un poco su tecnología de la China Exacto, y adaptando su tecnología Y esto no es algo que lo han estado haciendo desde ayer Sino desde hace varios años Y se ha visto reflejado en los productos que tenemos ahora En el mercado de primera calidad Claro que sí Que cumplen todos los estándares Y obviamente que llegan a ser a precios mucho más convenientes para el consumidor El área tuya, dentro de la empresa, entiendo que es el manejo de lo que es el marketing La exposición de la marca ¿Cómo sientes? Porque al comienzo, el nombre, el logotipo, tú sabes que es un posicionamiento complicado No posicionar una marca Cuando uno piensa en marcas, ya tiene claro unos logotipos en su mente En el corto tiempo veo que ustedes tienen para vender 50 unidades al mes Hablamos de 6, 7 meses de lo que se lanzó el primer concesionario en Quito Es bastante bueno ¿Cuál ha sido tu estrategia como cabeza del área de marketing de bike? Sabes que un poco la estrategia que tuvimos No solo desde marketing Sino digamos desde la directriz de arriba Es fortalecer todo el trabajo que se ha venido construyendo con automotores de anexos Y además darles a conocer a la gente Todas las ventajas y beneficios que están trayendo estos nuevos productos chinos No te voy a mentir Al principio sentía un reto Bueno y todavía lo siento como un reto fuerte Frente a marcas tradicionales con un montón de presupuesto Con igual profesionales muy bien preparados Pero hay que salir y hay que ser creativos Por ejemplo la estrategia publicitaria que hicimos con el Tigre Nos apalancó muchísimo Nos generó un diferencial de toda la categoría Y empezó a llamar muchísimo la atención de los clientes Entonces todo el mundo quería incluso hasta comprarnos el Tigre Y decíamos que no estaba a la venta Pero si no que llevamos a plazas Algo importante fue que vi que bueno Lo pude ver en la revista Drivers Que tu estrategia publicitaria fue mezclarte También con las marcas europeas tradicionales Volvo, Mercedes-Benz, Audi Entonces de cierta manera le posicionas alto Y el momento que la gente acude al concesionario Se topa con un precio maravilloso Manejable y con una garantía Si no recuerdo eran 5 años 5 años, 2.000 kilómetros 5 años, 2.000 kilómetros O sea yo creo que bueno ya con eso Ya cualquiera puede comprarse con otro tranquilo Y más 2 sabiendo que tienen la garantía de un concesionario Bueno que es una tradición en el Ecuador Correcto En sí Bike es una marca muy bien posicionada digamos en China Y a nivel mundial ya están presentes más de 44 países ¿En América Latina tiene presencia Bike? Tiene presencia Bike en países como Argentina, como Chile, como México inclusive Y está próximo a abrir, aperturar una fábrica en México Ya De Bike en Ecuador por ejemplo con Chile que tiene un arancel cero a los vehículos Te voy a hablar de México más bien Por ejemplo el mismo BJ40 que es nuestro vehículo insignia Para nosotros estamos vendiendo cerca de 50 mil dólares este vehículo Pero para México está en 32 mil dólares Entonces imagínate la diferencia de precios del mismo carro Y por eso este carro se ha vendido tan bien en México Increíble, increíble 32 mil Esto es importante aclarar porque hay muchas veces que una conoces, conversas y dices Bueno, los amigos me fui a comprar tal vehículo, que careros, esto es un robo Es importante recalcar que hay un gran pedazo que son impuestos Todavía no, el Ecuador sigue siendo un país muy caro en el tema de vehículos Porque se va a impuestos, no es el concesionario que se lleva esa gran parte Lo que si esperamos, que este gobierno o el que venga tome acciones Porque ya es hora que se bajen estos impuestos a los vehículos O sea, es algo, es realmente un lujo tener en este país un vehículo Y es por eso entiendo que a ustedes les va tan bien porque ofrecen calidad a buen precio Correcto, a precios competitivos Entonces, de la franja de precios que el consumidor está acostumbrado a pagar por un vehículo Nosotros estamos tratando de ser una opción conveniente sobre todo Entonces, por ejemplo, tienes características de un SUV, de equipamiento, de un carro mucho más equipado Y a un precio bastante conveniente Entonces, claro, el consumidor ve, no puede creer Y por eso nos fue también, por ejemplo, en plazas como Manta En Porto Viejo, cuando hicimos, estuvimos en el auto show de edad A la gente veía los autos del X-15 que lanzamos Y le encantó ¿En cuánto sale, por ejemplo, ese vehículo? Por ejemplo, ese auto está desde $22,990 Increíble, precioso Pero viene con radio de pantalla touch, con manos de al volante Tienen CarPlay también, son adaptables al iPhone Tienen CarPlay, viene con cuero Entonces, tienen todos estos ¿Y esto a qué se debe? A que la mano de obra china es más baja, ¿no? En cuanto a costos Correcto, es que el nivel de producción que ellos tienen También es más alta, ¿no? A mayor cantidad de unidades, menor precio Menor costos Ellos disuelven sus costos fijos en la producción Y por eso, como atienden tantos mercados Claro Entonces, te dan un costo muy, muy competitivo Incluso muchas marcas que traían vehículos, les salía más barato traer que producir Dime una cosa, Guillermo Tú eres una persona joven Tienes 32 años, me parece ¿Cierto? Y estás manejando un cargo importante El marketing tradicional Porque a veces yo tengo relación por varios temas con gente de la industria Y te topas con ideas, con conceptos que son muy nuevos ¿Cómo recibe el concesionario, el grupo Automotores de Anexos? Esas ideas tuyas Estas estrategias que a veces no son las más convencionales En la gente que tenemos ya más de edad, ¿no? Correcto Sabes que tenemos un equipo de trabajo muy bueno en Automotores de Anexos Tenemos un gerente general que es bastante joven Que ha venido también de una escuela como es Nissan Incluso Miguel, que también lo conoces Como no Que fue nuestro director comercial Y ellos tuvieron mucha apertura en ese sentido Se pudo hacer cosas disruptivas Se pudo apostar, por ejemplo, por un canal digital Se pudo apostar por un tema de servicio De fortalecer el servicio Importante Entonces, marcando estos drivers de diferenciación Que son bastante bien percibidos por los consumidores Y sobre todo, cuidar estos puntos de contacto con los consumidores Porque ya no es el tradicional que esperamos Que siempre lleguen al showroom Sino que ahora tú tienes que llegarle a él Tienes que, por ejemplo, hacer pruebas de manejo en la casa de ellos Es muy competitivo Tienes que esmerarte ahora Porque además, chinos, hay algunos jugadores nuevos en el mercado Correcto Y tienes que innovarte Tienes que innovarte todos los días Tienes que sacar cada vez campañas nuevas Campañas diferentes En redes sociales A veces cosas funcionan, cosas no funcionan Pero lo bueno es que puedes medirlo Es un poco la diferencia del canal tradicional El canal tradicional funciona también para hacer bulla Pero tienes que encontrar ese mix Y sobre todo cuando tienes un presupuesto tan restringido Entonces tienes que ver bien dónde mueves tus fichas Tú vienes de una marca grande Trajaste para aquí algún tiempo importante Claro, Kia es uno de los jugadores más importantes Si no es del segundo o tercero, me parece, a nivel nacional ¿No es cierto? Correcto Donde vendían, bueno, la cantidad de vehículos que venden aquí Ya no sé cuánto asciende por mes Dame una idea, serán unos 400, 300, 400 vehículos Ahorita están vendiendo cerca de 1700 carros mensuales Es una locura Y claro, tú vienes a inaugurar Bike Yo te recuerdo cuando nos conocimos Era una apuesta que le hacían Pero ya habían ustedes ya comprado terrenos Ya habían dado el sí Ya venía una flota llena de vehículos Un poco riesgoso ¿Qué estaba en tu mente en esa época? Cuando todavía el Ecuador vivía momentos De la recesión, de la transición, mejor dicho Del gobierno anterior a este Sabes que, bueno, primero bajarte de una marca tan grande Es difícil, es retador Pero también es chévere cuando buscas crecer Cuando buscas avanzar en tu profesión Y sobre todo Automotores de Anexos me abrió las puertas Y me mostró una nueva idea Un bebé que querían tener Entonces imagínate hacerme cargo de este bebé Irle cuidando todos los días Y desarrollarle Agarrarle de cero Porque prácticamente lo viste nacer Ajá, agarrarle de cero Y prácticamente era solo una idea Biker era solo una idea Y nos tocaba venderle de las financieras Incluso mira la propuesta que tenemos Del mercado potencial al cual vamos a atacar Y con ellos ir construyendo poco a poco Relaciones sobre todo Sabes que se ha dado bastante bien Este tema de las relaciones Tanto con financieras como con otras entidades Y creo que es muy importante Es muy importante cuidar tus stakeholders Y entonces en este proceso Paso a paso vas rompiendo paradigmas Te vas un poco calmando Porque obviamente tienes esa ansiedad De que no sabes que va a pasar Entonces te vas calmando Vas viendo que se tangibilizan las ideas Que de pronto ya tienes un concesionario Y que ese concesionario está muy bonito Y es un concesionario muy bonito El de Quito En la avenida Orellana Entre 6 de diciembre y Coruña Exactamente Entonces por ejemplo vienen los autos Y te topas con unos autos espectaculares Que parecen Que tienen forma de jeep Sientes que cumples con la oferta que das Porque si realmente son vehículos espectaculares Exactamente Una pregunta Al día de hoy con los 4 concesionarios Y taller y repuestos Personal administrativo ¿Cuántas personas trabajan para bike? Estamos hablando de que cerca de Entre 30 y 35 personas Forman parte de la avenida bike Estamos hablando de un primer Ni siquiera un primer año Ni siquiera un primer año Eso es justamente lo que yo quería topar El país que ahora se habla De la reforma tributaria Que va a la asamblea Donde se habla de algunos impuestos Algunos cambios tributarios Y también veía encuestas Lo que a la gente más le preocupa En el país en este momento Son dos cosas Primero el desempleo Y segundo la corrupción Que ha sido tan fuerte Y tan sonada con los actos Que se han podido descubrir Que para mí es un poquito así Para lo que realmente Es la punta del iceberg de la corrupción Lo que se ha visto Para lo que realmente hubo Y vemos empresas como esta Que arriesgan capitales Arriesgan prestigios Porque el hecho de traer una marca Si no funciona Pues simplemente Tienes además de un hueco Un desprestigio Tienes que despedir empleados Pero que bonito escuchar Cuando una empresa como esta Intenta Se arriesga Abre un concesionario Que genera que Construcción Arquitectos Decoración Muebles Gira la rueda de la economía Y eso es lo que el país necesita Más impuestos Yo creo que el país Ya no soporta más Hay economistas De que hablan De una reducción de impuestos Para que el consumo Se genere más Y ahí venga más IVA Y venga más impuesto a la renta Otros dicen No, hay que subir los impuestos Para lo que llega Se cobre más Pero el problema Es que si subimos impuestos Se baja el consumo Peor ahora que estamos De una época De una crisis Pasando años difíciles Después de una década Dura, difícil Donde la economía Se la manejó De una forma Muy a la antigua Muy 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 con un tema De ideología Yo te quiero felicitar Guillermo Por estos primeros Seis meses De bike Soy testigo Del éxito Que han tenido Te felicito Los autos son fenomenales Recomiendo a las personas Que no han podido Aún ir a bike El concesionario de Quito Está en la avenida Orellana Entre 6 de diciembre Y Coruña En Guayaquil Lo vi Pero no recuerdo la dirección ¿Nos la puedes ayudar? La dirección de Guayaquil Queda en la Francisco de Orellana Ah, igual Justo La misma calle Ah, claro Frente al Hotel Colón Por supuesto Sí, sí, sí Yo en la esquina lo he visto Y están en Manta también Y en Manta En la avenida 4 de noviembre Al lado de Automotores y Anesos también Que están con Nissan y Renault Muchísimas gracias Guillermo Muchas gracias amigos Por su audiencia Nos vemos la próxima semana Topando siempre estos temas Importantes Dando un aplauso Dando deferencia A los empresarios O emprendedores El empresario puede ser una persona Que tiene un empleado Es un empresario Más aún cuando escuchamos Que estas empresas se arriesgan En este tiempo Donde algunas personas se ahuyentan Otros se arriesgan Ese es el éxito Muchas gracias Y buenas noches Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes intervienen En ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presento Economía y negocios Un espacio para presentar A los principales actores locales Del emprendimiento Y del mundo empresarial Con la conducción De José Luis Iturralde Economía y negocios De José Luis Iturralde